Aprovechamos también la Navidad para poner en funcionamiento las más de 300 plazas de aparcamiento que van a funcionar en el ámbito de Avenida Astillero. Conocéis que las obras están prácticamente finalizándose. En estos días se va a llevar a cabo el pintado de las zonas de aparcamiento y vamos a dejarla de forma gratuita.